¡Hola! ¡¡Ay, me desperrera! No se los atoma baby, ¡no se los atoma baby, no se los atoma baby, ¡no se los atoma baby, no! ¡Al dentro de la misma, bailó tan verde, vino de hora! ¡V particularly, que charreda, que se atabue, vino de hora! Y tu exoes cañola Y tu te quiero Y tu te quiero Y tu exoes cañola Y no te vas a tomar, baby Y no te vas a tomar, baby Y no te vas a tomar, baby Al metro de la pista Y no te vas a tomar, baby 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 Si no se los ha tocado, 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 no Adentro de la pista, calienta a ver que el niño me lo he dado Y se despega de ver que el sol de su vez me caerá No se como lo hago, soy mas tonto que abundo No se como lo hago, que siempre me corumpio No se los ha tocado, no se los ha tocado, no Adentro de la pista, calienta a ver que el niño me lo he dado No se los ha tocado, no se los ha tocado, no se los ha tocado No se los ha tocado, no se los ha tocado, no se los ha tocado, no se los ha tocado No se los ha tocado, no se los ha tocado, no se los ha tocado, no se los ha tocado No se los ha tocado, 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 no se los ha tocado No se los ha tocado, 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 no se los ha tocado No se los ha tocado, 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 no se los ha tocado ¡Gracias!